Todos los días me asomo en mi ventana A pensarte todo indicarme de mañana Vivo tramando el encuentro para vernos tú y yo Dame solo un momento para regalarte mi amor Quiero a tu lado siempre estar Y despertar y de tu mano caminar Quiero la oportunidad que se cuenta Hace mi corazón y no dejarte salir amor Quiero un besito tuyo que me quite el orgullo De eso de que cuando besas quedo hasta la cabeza Vente pa' acá un poquito conmigo Quiero que tú seas mi real motivo Yo me atrevo a estar contigo A donde sea que nos lleve el destino Vente pa' acá un poquito conmigo Quiero que tú seas más que mi amigo De la mano junto por el camino Tú eres mi real pupilo Quiero a tu lado siempre estar Y despertar y de tu mano caminar Quiero la oportunidad de secuestarte mi corazón Y no dejarte salir amor Quiero un besito tuyo que me quite el orgullo De eso de que cuando besas quedo hasta la cabeza Acércate aquí un poquito conmigo Quiero verte todo mi cariño Quiero darte mi amor Regalarte mi pasión Te ofrezco mi corazón Todos los días me asomo en mi ventana A pensarte todo mi cariño A pensarte todo y te quedas mi mañana Yeah Vivo tramando el encuentro Para vernos tú y yo Dame solo un momento Para regalarte mi amor Quiero Quiero Contigo imaginar Lo real de este amor Que crece entre tú y yo Quiero La felicidad De amarte de corazón Y conocerte mi amor Quiero La oportunidad De secuestrarte mi corazón Y no dejarte salir amor Quiero 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 Tu corazón Dar un poco de tu amor Pa' que suba la pasión Y conectarnos tú y yo Quiero Quiero Tu corazón Dar un poco de tu amor Pa' que suba la pasión Y conectarnos tú y yo Quiero Quiero ¡Gracias!